¿Qué pasa colegas? Bienvenidos. Hoy le toca el turno a este mame de hacer palmatum. Bueno, ha tenido un camino complicado hasta llegar a este punto. Si recordáis, el año pasado me lo tiró el viento de la estantería, me lo tiró ahí detrás, no lo veía y entonces se quedó sin regar y ahí abandonado durante bastante tiempo, quizá más de una semana, haciendo viento seco. Y bueno, el secón fue muy importante. Muchos de vosotros me dijisteis que se iba a morir. Se secó todas las hojas, pero no perdió ninguna rama. Punto importante, no le hice nada especial, ni ponerle polvos mágicos, ni defoliarlo, absolutamente nada. Las hojas secas cumplen una función, aunque sea de tapar del viento, de mantener cierta humedad. Así que prefiero que estén ahí secas y ya las tirará, que quitárselas por verlo más bonito. Hay que hacer las cosas por el árbol y no por nosotros. Bueno, dicho esto, tiene la hoja un poco perjudicada. Es normal, le he estado abonando fuerte este otoño. Es un tamaño pequeño. He dicho, me ha aventurado a decir que es un tamaño mame, pero realmente no lo medí. El mame viene entre, según autores, pero normalmente se dice entre 8 y 12 centímetros. Y este mide, pues unos 10. Sería un tamaño mame. No suelo medir los árboles, ni me importa en qué clasificación estén, en qué tamaño. Hace unos años, un par de años, lo intenté meter en esta maceta y no lo conseguí. La verdad es que fui bastante bruto con él y bueno, pues os cuento esto por ir rellenando un poco el contenido, por ir presentando un poco el árbol, que muchos ya lo conoceréis, pero bueno. Pero es que lo que le tengo que hacer es poquita cosa. Muy bien, pues lo más complicado para mí que tienen los Hacer Palmatum, especialmente en tamaños pequeños, es justamente que no brotan en los entrenudos y que tienden a sacar entrenudos largos. Sí, la gente dice lo más complicado es que no se te quemen las hojas, que no se mueran si les haces muchas putadas y eso. Pero para mí lo complicado es, en cuanto a la formación, este tipo de entrenudos. Como veis, esta rama, pues el primer entrenudo está demasiado lejos. Debería estar a la mitad de la distancia a la que está. Y bueno, pues si me sacan luego yemas axilares, pues sustituiré esa rama. Alguno dirá, esta sale en el interior de una curva y tendrá razón parcialmente. En realidad, la forma del tronco iría hacia este lado, que es hacia, bueno, vuestra derecha, hacia la izquierda, hacia la derecha, hacia la izquierda. Ahí es un poco dentro de una curva, pero el tiempo hace evolucionar el tronco, hace engrosar esta parte y entonces se terminan suavizando ese tipo de curvas y notando menos o incluso desapareciendo ese tipo de errores. Así que tampoco os comáis mucho la cabeza con eso. Bueno, dicho esto, simplemente voy a cortar puntas. En donde tenga demasiadas ramas voy a dejar dos, o sea, subramas o ramas secundarias. Los entrenudos largos fuera. Y poco más, la verdad es que esto es mantenimiento. Mantenimiento y mejora de la ramificación. Mantenimiento y mejora de la rueda. Bueno, pues ahí está. Desde arriba, pues más o menos así. Este es el frente, o sea, tiene su profundidad. Tiene tres espaldas todavía muy poco desarrolladas. Pero bueno, están ahí. Y ya estaría. Si queréis darle like y suscribiros al canal, estaría muy bien. Salud y rock and roll. Salud y rock and roll. Gracias por ver el video.